hola a todos estamos en vivo y es que estamos en vivo y es ok buenas tardes a todos acepta todo bien verdad y se escucha todo bien muy buenas tardes a todos y bienvenidos a mi transmisión el nuevo episodio del día de hoy donde les estaré hablando de cómo tú puedes hacer transmisiones en vivo a favor de tu marca de tu negocio desde tu computadora no necesariamente desde un teléfono o desde una tableta lo cual no es que esté malo porque si está fuera de tu casa es bueno pero créeme que compartiendo la pantalla es mucho mejor porque puedes enseñar puedes dar clases puedes crear tutoriales puedes optimizar tu trabajo mucho más y antes de empezar con este video bueno para el que no me conoce mi nombre es Mariemma Torres soy internet marketer y fundadora de la academia de marketing tirate sin miedo donde enseño a emprendedores como tú y como yo a crear su marca personal en los últimos años de mi carrera he podido afiliar a más de 400 personas todas por internet he podido salir de mi trabajo generar mucho más de lo que generaba trabajando como gerente en una compañía muy buena realmente mi mensaje hacia ti es que el internet vino con un propósito muy bueno para todos nosotros y es que podemos hacer de nuestra pasión una carrera sea cual sea verdad están los networkers que les gustan los negocios de distribución directa y están también los entrepreneurs que son los que pues tienen un talento algo que quieren enseñar y el internet les ayuda a poder hacerlo entonces en los capítulos anteriores en mi muro yo estoy compartiendo tutoriales donde te enseño cómo hacer un fanpage la diferencia entre un perfil y un fanpage te enseño varias cosas puedes lo mismo ir a voy a compartir la pantalla si estás en mi fanpage puedes ir aquí a donde dice videos y en videos vas a poder ver los que tengo ¿verdad? y puedes entonces y aquí vas a poder ver los videos, los tutoriales anteriores entonces también puedes pasar por aquí por donde dice sign up y descargar el regalo que tengo para ti que es una clase ¿verdad? es una clase de cómo puedes utilizar Facebook para tu negocio yo lo llevo utilizando por varios años en combinación también con YouTube con Instagram y pues aquí te estoy enseñando los primeros pasos para que puedas arrancar haciendo lo mismo tú ahora bien el tema de hoy ¿verdad? cómo transmitir en vivo desde tu computadora pues como les comentaba como les comentaba existen herramientas gratuitas que nos ayudan a que lo podamos hacer ahora bien hoy hoy vamos a ver aquí me di cuenta de que Facebook ya puso también la opción de que lo podamos hacer directamente desde Facebook lo cual está súper ¿ok? les voy a enseñar las dos diferentes formas bueno las diferentes maneras que se puede hacer saludos Ernesto no veo el otro comentario entonces al final contesto las preguntas ¿ok? ¿me escuchan bien? ¿todo bien? alright entonces vamos acá lo primero hay una aplicación que se llama Be Life TV aquí puedes ver cómo se escribe B de bueno E-L-I-V-E punto TV eso es una aplicación donde tú vas a ir a ese enlace desde tu computadora y aquí tú vas a crear una cuenta vas a ir a Get Started te va a preguntar este ¿para qué quieres hacer? si es para ti solo para un interview un programa aquí puedes poner lo que vas a decir tu correo y abres tu cuenta ya yo puedo entrar porque tengo mi cuenta ya me lleva directamente a lo que es mi ¿verdad? mi área vamos a ver si creamos una desde cera a ver cómo nos va este exacto aquí te va a dar conectarte con Facebook y te va a llevar directamente a la página que te indico que es donde está tú lo único que no vas a tener diferente es que no vas a tener todo esto que yo tengo acá tú vas a tener esto nuevo para ti la primera opción de crear un un broadcast eso y de preguntas y respuestas eso sería para crear un video en vivo este es el que te sales tú solo y donde tú puedes hacer donde pueden hacer preguntas y te pueden contestar ¿verdad? aquí vas a poner lo que quieres que diga tu video siempre despierta la necesidad recuerda vamos a ver si tu video va a hablar de manejo del tiempo estás cansado entonces ya de ahí conéctate hoy ¿verdad? entonces pones el email tuyo de Facebook y te va a preguntar ¿dónde te quieres conectar? pues tú le dices si es en una página si es en un grupo o si es en tu perfil ya no sale perfil así aquí en tu timeline en tu página o en un grupo o en un evento o solamente estás probando ¿verdad? entonces le dices Create Broadcast y aquí te va a decir para qué pero es la cámara a mí no creo que me vaya a dejar usar la cámara porque estoy con ustedes por otro lado vamos a ver acá si la apago tendría que crear una nueva escena vamos a ver si la puedo hacer si aquí entonces si apague aquí se supone que acá ustedes van a poder verme ¿qué se supone? no no me está dejando usar la cámara porque estoy usando OBS pero aquí básicamente saldría when you have paid your destination ok vamos a darle back vamos a darle nuevamente uno nuevo ya saben la pregunta tu email escoger donde quieres que aparezca digamos que haga un grupo o en tu fanpage ¿verdad? crear el broadcast y aquí te va a poner a seleccionar la cámara escoges y aquí no me va a dejar desconectar porque la estoy usando con otro programa pero aquí vas a aparecer tú ok y aquí vas a tener el botón cuando estés listo ¿verdad? en este caso voy a aparecer yo que yo hice aquí siempre siempre se aprende para que esté arriba yes entonces como tengo esta cámara aquí no me prende la otra ok por eso es pero entonces aquí ya una vez te aparece la una vez te aparece la cámara entonces y te ves bien y todo le puedes escribir aquí por ejemplo noticias o lo que vayas a decir y le das empezar broadcast y vas a estar en vivo en donde tú habías planificado ¿verdad? por ejemplo si vas a mi fanpage puedes ver que este lo hice con esa aplicación y tiene mi nombre que dice que está hecho por esa aplicación tiene mi nombre y pues durante la presentación pues utilizo esa linecita para poder pues decir de que estoy hablando cuál es el tema está bien bueno y también tiene la opción de que puedas compartir la pantalla con otra persona si en vez de escoger la opción de preguntas y respuestas escoger la opción de cara a cara eso lo que hace es que te divide la pantalla en un lado apareces tú y en otro lado aparece el invitado si dices que sí que eso es lo que quieres hacer lo cual es súper bueno porque es súper bueno porque te ayuda con la creación de contenido sabemos que esa es una de las de las cosas que más difícil se nos hace la creación de contenido y que mejor que traer otra persona que está haciendo lo mismo que nosotros o una persona entrevistada que no tenga que llegar a tu casa y aquí le das compartir entrevista lo mismo estaré hoy hoy estaríamos tocando el tema bla 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 correo tu correo de facebook escoger dónde lo vas a poner en el grupo y entonces aquí le das crear cuando le das crear esto te va a dar la opción de conectar tu cámara que sabemos que la mía no se va a conectar porque estoy en OBS pero aquí te da la opción de que copies el enlace este enlace que se acaba de copiar es el que le vas a pasar a tu invitado ves vas a ir dando a tu invitado y le vas a decir hola Yari ¿cómo estás? pues mira Yari aquí te paso el enlace ves y ese es el enlace que la persona va a tener ¿ok? que no me haga caso este entonces esa persona le va a dar click a ese enlace y va a llegar a tu a tu sala y ya una vez estés listo le vas a dar aquí empezar el broadcast no va a empezar hasta que se conecte el invitado porque pues es para dos personas y lo mismo aquí puedes escribir y puedes enseñar puedes compartir la pantalla si el invitado está hablando le das aquí al botón de guest y sale el invitado completo puedes compartir la mitad tú salir pequeño puedes jugar con estos botones mientras estás en vivo para que se vaya moviendo o sea que se vean diferentes si la persona está hablando pues es bueno que se haga la pantalla solo esa persona yo hice varios videos en mi fanpage con esto aquí está con Jasmine y con Yari y en el transcurso del video ves que de repente se ve ella sola yo estoy por aquí por ahí y después yo creo que yo me puse chiquita por ahí porque estamos aquí las dos después estoy yo cuando yo me pase el micrófono pues ya automáticamente ya tú te mueves por ahí viene me ven a mí que está bien cool y también te puedes poner chiquita en una esquina a ver si lo hice aquí o lo hice con Yari a ver aquí ves ella grande y yo chiquita bueno esas son las diferentes opciones que tienes un éxito la verdad que sí entonces ok ya viste lo que es el BeLive la aplicación desde la computadora ahora lo nuevo que trajo Facebook lo nuevo en la avenida ¿verdad? es que ahora estoy en mi perfil ¿verdad? estoy en mi perfil personal el cual no se usa para negocios pero se puede usar para hablar con la gente o no sé para también hablarle prueba social de lo que estás haciendo es bueno no sé si está disponible fíjate en el fanpage no chequeado solamente lo tengo disponible solamente lo tengo disponible en el perfil personal entonces en el perfil personal puedes hacer un video ven que estoy desde mi computadora y le puedo dar aquí ¿verdad? video en vivo y le doy next no se va a ver la pantalla porque estoy usando el OBS pero aquí va mi 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 cámara y entonces le puedo dar aquí donde dice lo quiero compartir en otras áreas click here y me va a permitir que yo vaya a un grupo ¿ves? puede ir a un grupo puede ir a un evento todo directamente desde Facebook totalmente maravilloso ¿qué vas a hacer aquí? pues por ejemplo si lo quieres compartir en un grupo como acabo de hacer yo que en mi grupo privado acabo de dar una clase de casi una hora porque a mí me preguntaban me preguntaban me hacían preguntas por mensajes de texto y imagínate mira todas las preguntas que tengo o sea yo contesté todo esto aquí en una clase y así ayudé a todo el mundo porque puede ser que la pregunta de Ana sea la de Yari la de Yari sea la de Elizabeth y así sucesivamente y se me hace muy difícil y cuando yo veo esto yo dije wow gracias tío porque puedo ayudar a todo el mundo y adicionar a eso puedo ayudar a otros miembros del grupo entonces inclusive este video que estoy haciendo ahora está saliendo en vivo también en mis grupos de mujeres es un éxito realmente toda esta nueva tecnología para ti y para los que te siguen entonces te explicaba vamos acá escoges donde es que lo quieres ¿verdad? suponiendo que fuese en un grupo se te va a dar acceso a tus grupos y entonces aquí le vas a dar next escribe lo que vas a compartir y te vas en vivo ah ok ojo tienes que tener el OBS instalado el programa OBS como les mencioné aquí en el fanpage ya yo cubrí ese tema está tanto en los videos abajo como en mi regalo este el cómo se utiliza esa aplicación ok entonces aquí te vas en vivo ¿verdad? y estás en vivo cuando terminas simplemente ir a OBS y darle stop si necesitan más preguntas de esto y quisieran que yo hiciese un webinar de lo que es OBS y todo eso me pueden decir porque yo estoy terminándolo la verdad que el trabajo no para muchos clientes que quieren que les haga su blog y yo muy contenta de hacerlo pero ya poco a poco estoy creando los grupos porque ya pues son muchas personas y yo pienso que en grupo nos ayudamos más porque cinco cabezas piensan mejor que una definitivamente entonces ¿vieron? qué cool el poder hacer videos en vivo tanto desde tu perfil como desde tu computadora que no estamos con el estrés de que se nos va a caer la cámara que pasa mucho o que uno se ve de lado o que la cámara me pasó a mí un montón de veces se acabó el estrés y puedes si tú tienes un grupo de apoyo puedes darle una presentación un powerpoint que mira a veces tú tienes el grupo de o sea por ejemplo yo en el círculo que tengo mi gente del círculo que es un grupo privado de apoyo que ahí tú no tienes que pagar si quieres ser parte del grupo aquí voy a poner el link cuando termine y están los que pagan su mensualidad para ser alumnos ¿verdad? pero todos son importantes qué bueno tú poder dar una presentación en el grupo se beneficie todo el mundo y si necesitas crear un grupo privado para los que pagan aparte de los webinars que das pero puedes ayudar a más personas y recuerda mientras más personas te ayudes más clientes te van a llegar punto así es esto entonces vamos a contestar las preguntas y nos vamos hasta mañana vamos a ver si las puedo ver aquí gracias Yari déjame ver si las puedo ver las preguntas sé que no estoy compartiendo la pantalla pero saludos excelente bueno si no hay preguntas entonces eso quiere decir que el tema se cubrió súper bien estoy contenta espero que empiecen a hacer sus videos pronto que empiecen a aprovechar estas herramientas como les digo si tú eres un networker y en el mundo presencial te dicen háblale por lo menos a 5 o 10 personas al día te dicen 5 o 10 personas al día vamos a suponer que fueran 5 5 por 7 35 35 por 4 estamos hablando de 140 al mes para que puedas lograr tu meta tú tienes un fanpage que tiene 1.000 personas ¿verdad? por lo menos a 200 te van a estar haciendo caso y tú pones la presentación a correr en un video en vivo y eso sigue corriendo y se le compra tráfico vas a llegarle a 140 al día o más personas o sea que mira el potencial de alcance que tienes más allá de vender porque la venta va a llegar la venta va a llegar es llegarle a gente que esté buscando lo que tú ofreces pero a muchos porque van están las personas que pues les va a tomar más tiempo tomar la decisión y están los que ya están listos llega a ellos a través del internet bueno nos vemos entonces mañana recuerden darle like a la página me siguen en mi canal de YouTube está todo aquí la información en las laterales de Facebook y bueno recuerda que detrás del miedo está el éxito así que tírate sin miedo a crear tu marca personal no te vas a arrepentir nos vemos mañana no te vas a dar 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 Gracias por ver el video